Fue en un carro de la Chrysler, una como mil trescientos, se subió Chuy y Mauricio, felices y muy contentos, como iban a imaginarse, que los bajarían a muertos. Fueron cuatrocientas libras de bota que habías soltado, que jugada de destino, miren como les pagaron, le dieron raíz del contrario. Y les pagó con brazos. En el asiento de atrás, ya la muerte iba planeado, quedarse con el dinero, y decidió asesinarlos. Chuy quedó al lado derecho, y Mauricio al otro lado. Y puro Benito Juárez, Durango, mi compa. Y vámonos hasta San José de los Marques, mi pueblo. Música Otra tumba en San Ignacio, y dos familias llorando. Cuantan los admiradores, a Canelos de Durango, en bromas y borracheras. Música Al varón los ha extrañado. Música Nacho, el chilares, Sinaloa, ya no volverás a verlos, que toquen vida mafiosa, estos del conjunto terrero, si en vida fuimos alegres. Música Brindemos por los recuerdos. Música Jalisco, donde están las mujeres bellas, y los hombres muy cumplidores. Eso sí, señores. Así es de que escuchamos. Un aplauso para el Grupo Herrero. ¡Qué bonito toca, muchachos! Y esto es presentado por cortesía del restaurante Los Cabos, aquí en la ciudad de North Bend. La familia Velasco se enorgullece, en llevar lo mejor de nuestra comida, como siempre, los platillos muy ricos. Desde luego los antojitos más sabrosos, y nuestra música mejor. Este es el programa de Voz y Sentimiento, en el Canal 45 Azteca América, aquí en la ciudad de Searo. Y para todas las entidades que nos alcanzan a percibir nuestra señal. Pues bien, muchachos, gracias por estar con nosotros. Les agradecemos mucho, aquí toda la comunidad de North Bend, y el negocio de Los Cabos Restaurants, por estar en esta tarde, llevando este programa. Hoy, el último día del quinto mes del año. Vamos a entrar ya al sexto. Bueno, pues, ¿con quién tengo el gusto? Dígame. Con Guillermo Sigala. Soy aquí bajo sexto, y primera voz aquí del grupo. Sí. Damos las gracias a ustedes por invitarnos, claro que sí, también. Bueno, Sigala o no Sigala. Si agarra o no agarra. De vez en cuando. Eso es todo. Muy bien. Bueno, ¿cuántos discos ya del Grupo Herrero? Este es el primer material, estamos promocionando por ahí, y les invitamos a toda la gente que por ahí está en las fiestas, en las fiestas que donde andamos, está por ahí en las tiendas también. Está titulado por ahí mi primera vez, Conjunto Herrero. Claro. ¿A los cuantos años? Su primera vez que cantó. Ah. Definitivamente que nos especifique, porque pues, oiga, no entendemos. Eso no se dice. Eso no se dice. No sea cobarde, hombre. Se lo va a llevar el chamuco. Bien. Pues bueno, el primer material discográfico, muy bonito, que lo interpretamos estos corriditos. ¿Quién es su compañero por allá del bajo? ¿Cómo se llama él? Yo me llamo Manuel, Manuel Jiménez, por ahí de Meritito Estado de Durango, por ahí agradecemos a Noé por traernos aquí de Los Cabos, su programa. ¿Cómo no? Muchas gracias, pues, por ahí. ¿Qué hacen los animalitos por allá en Durango, oiga? No hacemos nada. No hacemos nada. Ni cosquillas siquiera. Tampoco, no. Eso es bueno. Muy bien, pues de Durango. ¿Y usted dónde es? ¿El de la acordeón por acá? Sí, bueno, yo soy Polo, el acordeonista aquí de Conjunto Herrero, y gracias por todo aquí, por invitarnos aquí a su programa, y aquí le voy a pasar aquí a mi paisano de Zacatecas, también Ángel Cornejo. Muy bien, de la tierra de Don Toñito Aguilar, el charo zacatecana. Sí, señor, sí. Oiga, ¿y usted por qué se pone rojo? Ah, un poquito de pena. Miren, por ahí alguien le está dando mucha risa. Eh, no. ¿No? Tan grandote y tan vergonzoso, ¿no? Ya ve. Ya ve. Muy bien, véngase. ¿Cómo se llama? Ángel Robles, por favor. Ángel Robles, ¿de usted dónde es? De Zacatecas. También Zacatecas. Se está riendo. ¿Tiene un qué, no? Una bonita sonrisa, ¿no? Ah, caray, eso sí. Sí, sí. Yo tengo que saber por qué no hay colgada de aquí. Ah, no, no. Muy bien. Bueno, pues estos son los chicos del Grupo Herrero. Y realmente, señor Daniel Velasco, agradecemos esa invitación. Aquí es su negocio. Y muchachos, pues yo creo que vamos a seguirle echando ganas, ¿no? La acordeón al bajo sexto, al bajo y por allá la bataca también. Y un día de esto nos presentan unos saxofonistas, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, se lo presentamos por ahí. Ándale, pues. Bueno, un aplauso para el Grupo Herrero y los dejamos con más música de este grupazo norteño. Esto es Voz y Sentimiento Azteca 45. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!